Sale, me encantas de las cumbias Ay, no Ay, sí Ay, sí ¡Uh! ¡Tapelo, baila! ¡Tapelo, voz! Y tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que Ay, me encanta Y me encanta Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que Ay, me encanta Y me encanta Me gusta cuando bailes como tu huevo Me gusta cuando usas como tu kilis Tú tienes eso que me encanta Que me importa, que me encanta Que me sube, que me baja Que me encanta, que me encanta, que me encanta Que me encanta, que me encanta, que me encanta Que me sube, que me abraza, que me prende, que me empata Que me buscava lo que me necesita Tú me encantas cuando me miras Me encantas Cuando me besas Me encantas Y si me abrazas Me encantas Ay mamacita Me encanta Para la gente bailadora Su ¿Tienes una cosa? ¿Sabes qué? ¿Tienes una cosa? ¿Sabes qué? Ay me encanta Si me encanta ¿Tienes una cosa? ¿Sabes qué? ¿Tienes una cosa? ¿Sabes qué? Ay me encanta Me encanta Me gusta cuando bailes contigo Me gusta cuando uses como tú quieras Tú tienes eso que me encanta Que me encanta la garganta Que me sube, que me baja Que me prende, que me baja Todo aquello que buscaba lo que yo necesitaba Tú me encantas Tú me encantas Cuando me miras Me encanta Cuando me besas Me encanta Y si me abrazas Me encanta Si calloreamos Si calloreamos Me encanta Y esto se va Por el sabor De clave H Te da Me encanta Gracias por ver el video.